Ahí está todo cargado El de Chapista, ¿qué régimen tiene? ¿55-30 también? Si no pones insalubre Claro, yo le puse insalubre Sí Pero en los libros Me dice que el insalubre Lo toma como 55-25 Sí, por eso Y acá veo que insalubre Lo toma como 55-30 Sí, todo es 55-30 la insalubridad ¿Ah, todo es 55-30? Sí, dependiendo, por ejemplo El calor, calor es 50-25 Bien Fíjate en la revista si va a encontrar algo Bueno, bueno Pero en principio entonces estaría bien También con insalubre Sí, te vas a ver por rateo para 55-30 A ver, espera, a ver si yo encuentro Con la revista temático Pongamos insalubre A ver qué te sale Yo lo hice con insalubre Y con la 24-476 Gráfica, gráfica, trae insalubre A ver más abajo Trabajo insalubre Bueno, tenés la norma ¿Qué norma? Porque acá lo podemos buscar por norma ¿Ves que tenés vidrio, pintura? A ver si ponemos Sí, pintura sería No sé qué norma ¿Te pusieron la norma en el certificado o no? No Bueno, por eso Yo le había puesto pintura soplete Que opera con soplete a pulverización Supongo que es ese Y es para varones 55 Y servicios 25 Bueno, por eso Si no que tenés que elegir una de esas Pintura o lo que sea O vidrio En lo que está en el En el menú de Del derecho Bien, sería con Bien Bueno Bueno, lo hago con ese Con pintura Claro Porque sería como soldador también Chapista puede ser Algo así Claro Claro Exactamente Por eso No sé si estará por soldador la palabra ¿No? Claro, claro Pero lo busco más o menos por esa área Claro Para que te ponga el régimen De Como de soldador Sería chapista No sé si acá estará soldador No Perfecto Eh